Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que Nicolás Maduro vuelve otra vez envalentonado como siempre a desafiar al gobierno de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que este tipo se la tira de alzado, obviamente porque no está el titán del norte y como está el mamotreco de la Casa Blanca, pues el viejito no aguanta una pelea y por eso pues no ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, el régimen venezolano dijo este martes que Estados Unidos va a fracasar en sus nuevos intentos de interferir en el proceso electoral de la presidencial del 28 de julio en respuesta expresada por Washington por las recientes detenciones de opositores en el país caribeño. En la cuenta de X, el canciller venezolano, el jalabolas Iván Gil, rechazó un pronunciamiento del subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, el señor Brian Nichols, en relación con las últimas detenciones y el continuo acoso a miembros de la oposición democrática de Venezuela. En su mensaje, el funcionario estadounidense afirmó que son hechos muy preocupantes en víspera de las elecciones presidenciales del 28 de julio y que los candidatos y activistas deben poder hacer campaña pacíficamente y sin intimidaciones. En respuesta a esas palabras del señor Nichols, el ministro de Exteriores, el jalabolas Iván Gil, señaló que Nichols vuelve con su vulgar obsesión para ofender al pueblo venezolano inmiscuyéndose en asuntos que no le corresponden. Yo le pregunto, si hubiese pasado lo mismo con la izquierda en Argentina y el presidente Milley tuviese presos políticos de la izquierda, entonces ustedes no dirían nada. Cuando ustedes se meten en el problema entre Israel y Palestina, a sabiendas que todo el último enfrentamiento surgió gracias precisamente al grupo terrorista, cuando secuestró a estos judíos y a los turistas que estaban allí y arremetieron contra ellos, ustedes siguen defendiendo al pueblo palestino. Y cuando Israel se defendió, ustedes le cayeron encima a Israel. Y eso no es injerencia. Parece que la derrota que tienen pintada en la frente sus títeres les causa más angustia que nunca. Sus intentos de interferir en nuestro proceso será tan efectivo como las políticas de su gobierno. Un rotundo fracaso. No han podido ni podrán, dijo Gil en su cuenta de X. Yo quisiera que Gil me responda una pregunta. ¿Dónde te vas a meter tú? ¿Debajo de qué piedra cuando esto caiga? Porque ustedes van a caer. El tiempo de Dios es perfecto. Y no será de repente el 28 de julio. No será la primera semana de enero. Pero sépalo. Esto tiene su final. Y comienza este 28 de julio. No va a ser inmediato. Comienza el 28 de julio un proceso de libertad para nuestro país. ¿Dónde se van a meter ustedes? Sobre todo usted, señor Gil. Este lunes, la líder opositora, María Corina Machado, denunció la detención de dos colaboradores de campaña presidencial del ex embajador en mundo, González Urrutia, el candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela. Inicialmente eran tres, de los cuales uno fue liberado pocas horas después, como yo ya se los compartí en un video anterior. Según la antichavista, un total de 37 opositores han sido detenidos en lo que va del año, de los cuales 20 estarían directamente vinculados con el comando de campaña de Edmundo González Urrutia, quien se enfrentará a Nicolás Maduro para los próximos comicios del 28 de julio. Y vamos a hablar del punto. El punto aquí es que a ellos les incomoda el hecho de que Edmundo González esté arrasando, de que haya tenido la aceptación por parte de Estados Unidos, y lo que más le duele a ellos es que María Corina está haciendo un trabajo excelente, tan excelente, tan excelente que hasta el Conde del Guácharo por allí salió en las redes sociales, hablando mal de María Corina y diciendo, pero es que ella no es candidata, ella no es candidata. Él sabe que la paliza que le viene, en esta ocasión otra vez, u otra vez más, el Conde del Guácharo llegará detrás de la ambulancia el 28 de julio. Por mucho que le hayan prometido buenos votos, ustedes serán testigos de lo que va a pasar en Venezuela este 28 de julio. Testigos y protagonistas, porque recuerden que bien temprano en la mañana hay que salir a votar, bien madrugados. Bien, ya todos conocemos el plan que tiene el régimen para tratar de torcer las elecciones y de sabotear las elecciones, pero nosotros somos más pilas que ellos y vamos a madrugar y vamos a llegar a ser nuestra cola y vamos a defender. Entonces el régimen, como siempre, es valentonado, y es lo que me llama mucho la atención. Así como Maduro amenaza, así como Diosdado Cabello sale, así como el psiquiatra loco ofende, ofende al mundo, ofende a los Estados Unidos, ofende a todos los que les da la gana. Y Van Hill se une también a esa crítica, cuando lo que dijo Brian Nichols era que ante los ojos del mundo, Venezuela, el régimen criminal, que está quedando como un zapato. Después no vengan a decir, es que ustedes nos están haciendo una guerra sucia porque no nos aceptan, nos vuelven a declarar usurpadores otra vez. Ustedes quieren trampear las elecciones, ustedes excluyeron a las ganadoras de las primarias, ustedes trataron de anular las primarias, trataron de anular el resultado de las primarias, ustedes siguen con las inhabilitaciones, y eso lo vamos a hablar en otro video, ustedes hacen unas persecuciones absurdas, de broma no han metido presos a los perritos por allí, que salen a ladrarle a María Corina en son de paz allí, cuando ellas salen sus marchas, y de repente le baten la cola, entonces detenido preso por batirle la cola, en expresión de alegría a la candidata María Corina Machado, porque todas las ridículas acciones de celópatas ridículos, porque eso es lo que hacen los celópatas, no se las va a comer nadie, señoras y señores. Y eso es lo que Brian Nichols dijo, estas últimas detenciones, sobre todo cerca de las elecciones, es algo grave para Venezuela, él lo dijo como observador, eso es grave, ustedes que pretenden vender una idea, de unas elecciones limpias y transparentes, pero acosan, trancapuentes, persiguen, arrestan a lancheros, cierran restaurantes, cierran hoteles, meten presos a colaboradores, les quitan los equipos a los que prestan el sonido, y les quitan los camiones, a los que prestan los camiones para las plataformas, entonces es una realidad, grita a voces, lo que se trata de esconder, ¿qué pretenden ustedes? ¿tirar la piedra y esconder la mano? La gente no se come eso, Iván Gil, la gente no se come eso, Nicolás Maduro, así usted se vista de evangélico, haga la oración vestido de blanco, así le echen tarros de aceite, pimpina de aceite, toneles de aceite, y lo llenen de aceite, y se traiga usted a los clérigos, ministros, pastores, a todos los que usted quiera, jamás se va a convencer al venezolano, de que usted es alguien de bien, usted es una lacra, usted es un ser nacido del averno, de donde vino su papá, su predecesor, y donde ahorita está su papá ya, esperándolo, a que usted vaya a hacerle compañía, sin Nicolás, y el reloj hace tic tac, bueno, dime qué piensa al respecto de esta envalentonada de Nicolás, y del régimen, el nuevo desafío que lanza, déjame tu opinión en la cara de comentarios, me encanta leerte, como siempre, si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en telegram como filósofo777, sígueme también en instagram como filósofo777 USA, y si eres una persona emprendedora, te invito a visitar autodidactasmillonarios.com, bendiciones, un abrazo, rompe costillas, hasta la próxima, dedito arriba. Gracias.